No sé por qué no le pude quitar lo que automático, estaba como que cancelado, como que se lo quité ayer creo, y ahorita ya no me deja. Ya nada más me voy aquí y aparece arriba, lo menos que no lo tengo que pagar así. 1'20 Un minuto de juego 40 segundos Va en 30, si quedan 10 lo ponen 10 10 segundos 15 segundos 10 5 16 16 22 23 24 23 25 26 27 28 27 29 Gracias.